Música Hola Hoy os traigo otro álbum Este me lo he encargado para niñas Lo querían en color gris y amarillo Y la verdad es que creo que el resultado Ha quedado bastante bien, a mi me ha gustado He usado papeles de De una tienda que se llama Más Scrap, que me los mandó Rocío Y la verdad es que estoy muy contenta Bueno, ahora voy a pasar a enseñaroslo, vale, a un vídeo de inspiración Espero que eso Que os sirva de inspiración Por si tenéis que hacer alguno así rapidito Vale, bueno, pues en la portada Le he puesto una patita Porque quería un pato Y unas estrellitas, aquí lo decora con un lazo Y el nombre de la niña Se cierra también con lazo Lo abrimos y es muy 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 sencillito Aquí en este lado Lleva un par de tarjetas Recién nacido, cuando te vimos Tengo por aquí a mi niña Y en otro pone, ya estás aquí Para que la mamá escriba pues cositas recuerdos Pues así, Daniela cariño En este lado he puesto una tarjeta con un patito durmiendo Porque me gustó bastante Y bueno, aquí tiene el bolsillito para guardarla Y ahora mismo se salen Pero cuando ya tenga más cositas la mamá metida Pues ya dejará de salirse Claro que sí que está chulo, ¿verdad cariño? Sí Vale, y en este lado pues tiene Una pequeña libretita Que sería para poner las fotos El nombre de la niña El papel, como he dicho Era de la tienda más scrap Y la verdad es que es muy muy bonito ¿Vale? Por detrás pues tiene La otra cara del papel Es el mismo papel Tiene dos dobles caras Y luego por dentro pues nada Como es para fotos de 11x15 Pues lo he dejado No le he puesto ninguna decoración ni nada Porque la foto prácticamente Ocupa para todo el espacio Entonces pues sencillito ¿Vale? Lleva Lleva 6 páginas O sea que caben bastantes fotitos Las fotos del primer año básicamente Y ya está Y aquí tiene el bolsillito también Para meter la libretita También está un poquito más ancho ¿Vale? Pero se encaja ahí perfectamente De decoración pues le he puesto unos raicas También de la misma colección esta Ahí lleva un conejito Una flor Pajarito Y las tarjetas pues las he sujetado con un clic Que le he puesto un trozo de lazo del mismo del álbum Y bueno ya está Eso es todo Una cosita rápida Sencillita Danila cariño Y bueno si os ha gustado el vídeo No olvidéis suscribiros al canal Deditos arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y bueno si os ha gustado el vídeo